mire lo que es esta cancha, es espectacular es espectacular, la estamos recorriendo, está cada vez mejor el estadio, aparte no solo que es linda sino que está linda, está hermosa hay gente en todos los lugares está construida con una con una visión de futuro, una cancha de 1950 es linda y te voy a decir algo cada vez que íbamos ahí a jugar, cuando te estás cambiando, cuando agarrás el túnel que es bastante larguito es larguito te agarra un fuchi fuchi si es finito la gente empieza a saltar, a gritar porque saben que estás por salir, mirá mirá esta imagen mirá Gardel mirá Gardel mirá Carlito Gardel, se quedó se quedó de anoche y acá tenemos el acceso nos acompaña Guillermo Bermúdez de prensa Guillermo Bermúdez estamos señores, el cilindro que anoche vivió una jornada acompáñame de fiesta de fiesta ahí estamos con el Edito Paradiso que nos vamos a meter en el hall en el recinto de honor el hall de Racing que va a estar sensacional el hall de Racing que lindo está eso muy lindo eso es historia panadero día mirá 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 el recinto de honor que se llama Juan José Pizzuti yo le digo a los dirigentes de Racing a los actuales o a los que vengan que el estadio se tiene que llamar Juan José Pizzuti en algún momento porque ha sido la persona más influyente de la historia muy bien este es el ascensor mostrame Adrián el ascensor muy bien este ascensor se hizo hace un par de años nada más todos y acá está el recinto de honor acá aparecen todas las fotos acá se junta toda la gente que va a la platea principal que es la A estas son las copas del amateurismo aquel heptacampeonato impresionante acá hay una balanza en el medio ¿qué hace la balanza? la balanza para la gente de boxeo la balanza de boxeo la balanza de boxeo para empezar con Juan Fer revelada mañana ¿qué tal? buenas tardes impresionante hay velada no es la balanza de Gabo esta no que dejó Gabo esta funciona bien tenemos hoy el pesaje ¿cuánto pesaje? están invitados mañana a qué hora la velada a las 22 horas comienza título latino-sudamericano acá en el polideportivo en el polideportivo nuestro actual campeón Maximiliano Maidana que va a estar defendiendo de vuelta la corona y bueno están todos invitados buena velada el boxeo de Racing es espectacular mirá el logo mirá el logo impresionante ya que estamos de peso Pérez 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 ¿cuánto pesa Paraliso? hace mucho no me pesa ¿cuánto me dices? ¿cuánto me dices? ahí está ¿cuánto? ¿cuánto me dices? ¿quién da más? ¿cuánto me dices? ¿cuánto me dices Leo? y me mido 1,72 1,72 te deberías pesar 70 kilos más o menos no, no para mí Leo 70 y 70 ¿cuánto? 80 74 para mí 82 y medio para mí 80 81 a ver 79 78 74 a ver la gente tengan en cuenta tengo muchas cosas en los bolsillos ¿cuánto pesa Paraliso? no, no que venga ese muchacho no, vos no te pese 79 79 sacate la ropa aparte es la mejor balanza de farmacia vieja esa no falla a ver el que hace el que hace él el micrófono pesa mucho también papi son las de bronceo me encantan las Islas Malvinas ahí está en 70 70, 74 80 no yo creo que 70 70 76 70 78 74 74 72 2 kilos de ropa 2 kilos de ropa 2 kilitos de ropa mirá 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 este es el este es el mejor Racing que vi en mi vida repasalo todo a ver el Racing campeón el último Olarán mirá de izquierda derecha arriba Olarán Costas Colombate el negro Lubeña Fabri Filiol, abajo Acuña, Chupete Vázquez Walter Fernández el más grande de todos los tiempos, Rubén Paz y Omar Catalán el último equipo que ganó una Copa Internacional el del 88 por cierto a Cruzeiro el famoso gol claro, el famoso gol en Belo Horizonte está lindo acá están las fotos del predio Tita la imagen del Tita esta es la representación fiel del Tita buen gesto no haber sacado a Romero después de todo lo que pasó allá está Vieto mirá la imagen de Vieto claro la imagen de Vieto muy bien Vieto Vieto que dicho sea de paso se suma lunes o martes al plantel lunes o martes lunes o martes todas las copas de Racing en el medio de la Intercontinental Libertadores Supercopa los campeonatos de Primera División y acá está el número acá está el 1 mirá el 1 acá estoy con el 1 vamos, ¿cómo estás? ¿qué hay que estar acá? paso a paso el hombre de la estatua con los cuernitos y todo mirá qué linda estatua y acá hay un par de gigantografías son nuevas mirá de Tita al Mundo de Tita al Mundo de Paul Lautaro Martínez Juan Musso los títulos las dos Copa América la Copa del Mundo allá la imagen también de ambos otra estatua del prócer del prócer para mí el más grande de todos los tiempos de verdad Juan José Pizzuti atrás está como jugador Pizzuti Pizzuti también campeón como jugador sí bueno Leito acá más glorias el coco el profumo el chango cárdenas esa foto del 67 Mario Agustín Cejas Rubén Paz y el míster mirálo al míster ahí está Gustavo el míster en su mejor momento hoy nadie te discute hoy Gustavo nadie te discute impresionante Leito la seguimos amigo el míster 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 Gracias por ver el video